Hola amigos, saludos, ¿cómo están? En un vídeo anterior vimos cómo pasar un motor de trifásico a monofásico. Aunque suena muy bien el título, lo más correcto es decir cómo conectar un motor trifásico en una línea monofásica. Lo realizamos a través de un condensador y posteriormente vimos cómo haciendo un cambio en la caja de conexiones, pues podíamos invertir el giro. En este vídeo, aparte de ver de nuevo cómo se realizan las conexiones para el cambio de giro en la caja de conexiones, vamos a ver lo más importante que es ver cómo se realiza una inversión de giro mediante un conmutador. Lo realizaremos mediante un conmutador monopolar, aunque tenemos que cortar antes la alimentación del motor. Pero también veremos en un estema cómo se puede montar con un conmutador tripolar de forma que tengamos la posibilidad de poder cambiar el sentido de giro en el momento que necesitemos. Aquí vemos el motor trifásico que vamos a conectar al guardamotor, que aunque es trifásico, porque los guardamotores son trifásicos, pero se realiza la siguiente conexión y lo usamos para dos fases o fase neutro. O sea, el trifásico tiene tres fases de entrada y tres fases de salida y el monofásico entra fase y fase o fase y neutro y de la salida de la fase se vuelve a alimentar la borna que queda libre, puesto que un guardamotor no puede tener ninguna de las bornas libres. Puesto que tiene una protección magnetotérmica y hay que conectar para que la corriente pase por todas las bobinas. Hemos quitado la tapa de la caja de conexiones donde vemos las tres fases y el cable de tierra. Entonces vamos a quitar una de las fases que en este caso puede ser cualquiera, pero va a ser el cable negro. Vamos a quitar el cable negro. Quitamos la borna del cable negro. Vamos a quitar el cable negro. Vamos a quitar el cable negro. Y las dos bobinas irán conectadas directamente al guardamotor. Vamos a quitar el cable negro. Vamos a quitar el cable negro. El cable de tierra, lo traemos también por aquí. Y lo podemos conectar directamente al chasis mediante un tornillo. Pero ahora nos queda una gorna libre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Bien, pues a continuación tenemos que conectar la gorna libre con un condensador y el condensador traerlo a la línea. En este caso L o N. Este es el montaje que realizamos en el vídeo anterior. Pero aquí no teníamos posibilidad de giro. Aquí se ven las dos opciones distintas de conexión para que el motor pueda cambiar el giro. Pues la conexión primera con la L y la conexión segunda con N. En este caso el motor giraría en un sentido y en este caso el motor giraría en otro sentido. Es la operación que vamos a realizar. Aquí vemos el condensador y vamos a realizar las conexiones. Pero, ¿de qué capacidad es el condensador? Para averiguar la capacidad del condensador, aunque hay unas fórmulas para averiguarlo, pero tenemos aquí la regla que se utiliza y va bastante bien, que es de cada 1.000 vatios 70 microfaradios. Por consiguiente, como este motor es de 250 vatios, pues hemos hecho una regla de 3. Entonces, si a 1.000 vatios le corresponden 70 microfaradios a 250 vatios, le corresponden, en este caso, 17,5 microfaradios. Pero, este condensador es de 20 microfaradios, puesto que una variación de algunos microfaradios no tiene importancia ninguna y el motor va perfectamente. Aquí tenemos los terminales del condensador o capacitor y vamos a realizar las conexiones. Primero, vamos a conectar con la borna que queda libre. y a continuación, con la borna central, que sería la L. Vamos a conectar. Apretamos. Un poquito estético. La fase central es el gris. Vamos a cambiar aunque están conectados pero vamos a cambiar aunque es igual pero para llevar el mismo orden del esquema. Y a continuación. Vamos a realizar la prueba del motor. El motor está girando en este sentido. Aquí vemos que el motor está girando en el sentido hacia la derecha. Vamos a parar. Cambiamos la conexión. Hay que tener cuidado con la carga del condensador. Ponemos el destornillador por si tiene carga, está descargado. Ahora realizamos la operación de cambio de fase o fase anecto. Vamos. 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 colocamos el otro tornillo ahora volvemos a poner el motor en marcha y vemos como el motor gira en el sentido contrario antes giraba hacia este lado y ahora gira hacia el lado contrario antes iba hacia derecha y ahora giro a izquierda habéis visto de que forma tan fácil se puede realizar la inversión de giro hemos visto de que forma más fácil se cambia el giro en un motor trifásico conectado a una red monofásica solamente pues cambiando el cable del condensador o la bola del condensador de una fase a la otra o de una fase al neutro pero si necesitamos un motor para que esté funcionando indistintamente bien en un lado o bien en el otro pues necesitamos un cambio de giro que se pueda realizar de una forma rápida como lo podemos hacer pues lo realizamos de esta forma aquí vemos el esquema donde tenemos la borna libre tenemos el condensador y aquí ponemos un conmutador un conmutador donde van a entrar las dos fases o en este caso neutro y fase o fase y neutro y mediante este conmutador pues elegimos rápidamente o instantáneamente bien que el motor pueda girar en un sentido o pueda girar en otro para realizar el montaje vamos a utilizar un conmutador que lleva dos interruptores una vez se acciona uno y otra vez se acciona otro es como un conmutador aquí lleva un puente aquí es donde conectamos el condensador y aquí conectamos una fase y otra o bien fase y neutro o fase y neutro indistintamente también podemos utilizar un conmutador de este tipo o cualquier otro tipo de conmutador siempre que la intensidad sea mayor que la intensidad de consumo del motor hemos sacado el cable del condensador hemos sacado el cable del condensador que estaba conectado al motor y es el que nos va a servir de común para el conmutador aquí tenemos el conmutador aquí tenemos el conmutador aflojamos uno de los dos del puente este es el cable común del conmutador el conmutador y ahora a continuación conectamos conectamos dos cables que son fase y neutro y los conectamos en las bornas los conectamos indistintamente indistintamente en una u otra tenemos realizadas las conexiones del conmutador el conmutador fase y neutro fase y neutro lo vamos a llevar a la conexión del guardamotor ahora ahí está vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo doblamos lo doblamos y conectamos en la salida del guardamotor aquí viene el neutro vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y aquí viene la fase y aquí y aquí viene la fase y aquí es y ahí se y ahí se 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 la conexión realizada ya tenemos el montaje realizado y ahora vamos a ver la cuesta en marcha arrancamos gira en un sentido paramos cambiamos y gira en el sentido contrario paramos y arrancamos como vemos gira en este sentido debemos parar antes cambiamos arrancamos y gira en el sentido contrario siempre debemos de cortar parar el motor antes de realizar el cambio de filo si quisiéramos con un solo dispositivo de puesta en marcha pues necesitaríamos un conmutador tripolar cuyo esquema lo vemos a continuación aquí tenemos un interruptor o sea perdón un conmutador tripolar donde aquí tenemos por ejemplo n y l pues n iría puenteado o sea de forma que cuando se conmuta siempre estaría conmutando con n aquí igualmente l pues las dos borlas del conmutador estarían puenteadas de forma que tanto en un sentido o en otro la l también estaría conectada hacia l2 o sea n estaría conectada a l1 tanto en un sentido o sea tanto bien esté el conmutador en en una posición o bien esté en la otra igualmente l2 estaría conectada a l bien el conmutador esté en una posición o esté en la otra pero a l3 que es donde va el condensador o capacitor pues le llegarían la n y le llegaría la l de forma que entraría bien con n o bien con l o sea con un interruptor tripolar podíamos o sea perdón con un conmutador tripolar podíamos realizar la inversión de giro directamente sin tener que parar antes y realizar la conmutación gracias como siempre por vuestra atención gracias 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 por ver el video.